Hemos invitado desde la Comisión de Energía y Petróleo y desde la subcomisión que estudia la reforma a la ley de hidrocarburos al grupo interinstitucional de petróleo, que es un grupo que viene investigando con las distintas agrupaciones que tienen conocimiento sobre el petróleo, un trabajo importante para qué debe hacerse después del cambio político y del cambio de modelo que requiere Venezuela. La industria petrolera está por el piso, hemos visto, como lo ha venido denunciando la Asamblea Nacional, que la caída de la producción petrolera se mantiene y eso no se va a resolver si no hacemos políticas diferentes y si no actuamos. ¿En cuánto está esa caída, diputado? Bueno, tenemos primero la información interna que da Venezuela y la propia PEP la refleja permanentemente y también la Asociación Internacional de Energía, que ha reflejado la caída sistemática de nuestro petróleo. Se ve también en los ingresos de recursos al país. Así que esta caída del petróleo debe ser detenida. Venezuela no podrá recuperarse si nosotros no recuperamos nuestra industria petrolera. La corrupción, además de la mala gerencia, la ineficacia y un modelo no adecuado, ha hecho que el país llegue a estos niveles. Hoy en día el petróleo viene cayendo, la producción viene cayendo, eso significa un daño a la economía y a las condiciones de vida de los venezolanos que ya bastante golpeada está. Así que desde la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Energía y Petróleo y desde la subcomisión de estudio, la reforma de la ley de hidrocarburos, estamos analizando y estudiando las opciones para presentarle al país las soluciones para que podamos tener una industria robusta, una industria que incremente su capacidad productiva y que podamos con esa capacidad productiva adicional aprovechar esos recursos para mejorar las condiciones económicas de nuestro pueblo.